Wangari Matayi nació en Kenia. Cuando era pequeña, ayudaba en el campo a su mamá. Cuando terminaba, iba a la escuela. Con su inteligencia llegó a Estados Unidos a estudiar. Fue la primera mujer de su país doctorada. Pero a su vuelta llegó a Kenia. Vio toda la tierra que estaba devastada. Los árboles cortaron y ya no podían cultivar. Convenció a todas las mujeres para pintar de verde con árboles y su tierra a repoblar. No se detuvo y se propuso a detener a quienes intentase destruir los bosques. Los gobernantes la cancelaron. Pero salió y vio que su gente había concienciado. Plantaron millones de árboles. Árboles de la paz. El cinturón verde de África. Wangari Matayi plantando árboles en la tierra. Wangari Matayi planta de verde todo el planeta. Wangari Matayi plantando árboles en la tierra. Wangari Matayi llena de verde todo el planeta. Wangari Matayi planta de verde todo el planeta. Wangari Matayi planta de verde todo el planeta. élodió.